¡Aló! ¡Mujeres! ¡Vamos a atender! ¡Aló! No, no contestó. ¡Aló! ¡Hola! Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, mi hijita. ¿Con quién hablamos? Capricornio, Aguario, Pisis, Cáncer... Con Leo. Leo. ¿Cómo estás, Leita? Bien. Qué bueno. ¿Qué va a tener más o menos, Leo? Yo, 35. Ok. ¿Está en pareja, está solita? En pareja. Ok. Bájame la radio, mi amor, para que se escuche bien. Baja la radio. ¿Con quién está? ¿Con quién está usted? Con mi pareja. Ah, mira. ¿Se están masturbando ahora? Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Cosito. ¿Están en un motel? ¿Dónde están? No, en mi trabajo. ¿En el trabajo? Sí. ¿Y en qué parte están? ¿Dónde lo puedo hacer? ¿Eso es la pega? Trabajo en laboratorio. Ah. Estamos los dos solitos aquí en serología. ¿Y qué? Ok. ¿Y qué quiere hacer, mi hijita? Nada, es contarte una historia. Ok. Cuénteme, mientras él hace lo suyo. ¡Guau! Claro, porque así, para que sea más entretenido, para que todos los que están escuchando se empiecen a motivar. Él que haga lo suyo y usted me va contando por mientras siente, ¿le parece? Me parece. Ok. ¿Cómo se llama? El chiquillo, déjame hablar con él. Te dejo hablar con él. Esperá. Aló. Hola, mijo. ¿Cómo están, Chira? Bien, pues, mi hijita linda. Aquí ya calientes, pues. Estamos todos calientes. Mira, nosotros acá estamos igual. Yo sé que estamos juntos. Oiga, por eso. ¿Usted puede hacer algo mientras ella me cuenta? Sí. ¿Sí? ¿La puede hacer sexual, por ejemplo, mientras ella me cuenta? Sí, no hay problema. ¿Sí? Ok. Adelante, mijito. Pásame a la niña. Toma, se la paso. ¿Aló? Esto es maravilloso. Ya, chiquilla, cuénteme su historia mientras el hombre hace lo que tiene que hacer. Mira. Mientras el hombre le da placer y queremos escucharte, por supuesto. Adelante. A mí me encanta la masturbación. ¿Ya? Me encanta masturbarme. ¿Ya? ¿Cómo te masturbas? Yo con mis vellitos, con mis juguetes. ¿Qué juguetes tienes? Tengo varios brindos. Tengo huevitos. ¿Ya? Tengo... ¿Huevitos? ¿Cuáles son los huevitos? ¿De pascua? Son huevitos de pascua que vibran. ¿Ya? No te puedo creer. ¿Y qué haces con esos huevitos? Esos huevitos te los puedes pasar por varios lados. ¿Ya? Por las pechuguitas. Soy Friitori. Uy, se me está semejando el corazón. Voy a morir de un ataque cardíaco acá al aire. ¿Ya? ¿Sí? Y... Y tengo unas pinzas que se colocan en los pezones igual. ¿Y es? Entonces, mientras que él está pasando su lengüita por mi vagina... ¿Y es? Yo me estoy vibrando por mis pechos. ¿Mire? Y un poquito más arriba. ¿Ya? ¿Qué está haciendo tu pareja ahora? ¿Él? ¿Sí? Está con su lengüita de vacina. ¿Sí? ¿Qué está haciendo tu pareja ahora? ¿Qué está haciendo tu pareja ahora? ¿Me sea eso ya se déjando? No me la fácil. No me la cunha yo me simplemente. No me la cunha yo en la niña. Ay qué me la cunha yo. No me la cunha yo. No me la cunha yo. Gracias. 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 Gracias.